Bienvenidos un día más, lunes, hoy tarde, hoy se me ha hecho muy tarde, se me ha hecho muy tarde, es que tengo mucho lío, a un capítulo nuevo de Salí Teres Ojo y Blanco. Tenía pensado hablar del partido de ayer y del partido del otro día de Europa League, pero ¿para qué vamos a hablar de eso si habiendo palmado los dos, uno jugando, bueno, jugamos bien lo de ayer, el otro jugando, ni atabas. Si tenemos, perdonad, es que se está tirando un eutto el perro, lo siento. Si tenemos el gran circo mundial, que son el FC Barcelona, y tenemos un jugador que es Cristiano Ronaldo, que ayer me puse a pensar, tras el gol de su compañero, al levantar la mano y mirar a Liniere, pensé, ¿querrá fichar por el Atleti? ¿Tendrá antepasados vascos? Porque no es normal lo que hizo, levantar la mano y mirar a Liniere. O sea, este fin de semana ha sido un poco de comedia. Por un lado, los del Barcelona, que podrían ir al Club de la Comedia o al Circo del Sol, y por otro, Cristiano Ronaldo, que pues igual no sabe todavía su identidad. Habrá que preguntárselo. Por lo demás, todo bien. Aup Athletic y suerte a todos los socios compromisarios esta tarde, porque se vienen curvas con el amigo Urrutia. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!